Señoras, señores, hackers, ¿qué tal? ¿Tutto bene? Bien, soy Gerard Fuguet y hoy os voy a mostrar una solución alternativa al reto 1 de hacking propuesto por Amador Aparicio de un post del blog Uninformático en el lado del mal del día 4 de diciembre de 2019. Se trata de obtener permisos root realizando una escalada de privilegios de la máquina Linux física, editando así el fichero de configuración del gestor de arranque group. Estando la máquina virtual bajo nuestro poder es como si estuviese delante nuestro, es decir, está enfrente de nuestras narices. Esto para nada le quita el mérito a la persona que halló la solución, Rodrigo Diez, que por cierto, te felicité en el post de la solución y lo vuelvo a hacer aquí. ¡Felicidades, crack! Lo hiciste y explicaste de Diez. Me pareció interesante mostraros esta solución alternativa tras realizar el curso de hacking ético tutorizado por Nacho Barnés y preparado por Alejandro Ramos. No obstante, tiene pros y contras, pero eso lo veremos al final del vídeo. Mientras, ok, Aura, puedes por favor poner una canción con aire un tanto hacking, pero sin copyright, que si no YouTube nos castiga. De acuerdo, creo que esto te gustará. No lo dudo. ¡Let's go! Okidoki, tras leer las instrucciones RetoHacker1 obtenidas del Slideshare de Amador Aparicio, nos percatamos de un par de enlaces. El primero, descargar, hace referencia a un fichero con extensión objeto volante no identificado. No, porque sí que está identificado. Se trata de una extensión .ova que hace referencia a una máquina virtual. Hacemos clic, vamos a por ti. Lo abrimos en una pestaña adjunta. Vemos que hace referencia a un SharePoint online que forma parte de la suite de Office 365. Aquí también encontramos un fichero con extensión .cap, que es una captura de tráfico, pero el que nos interesa está justamente abajo del abismo, que se llama ubuntu-server-hack.ova. Lo descargamos. Ahora, como tenemos posesión del software VirtualBox, simplemente con un doble clic encima de la máquina virtual nos aparecerá un asistente estilo Wizard donde lo importaremos. Esto es importante para ir a buen porte, para importar la máquina virtual y esperamos a que su batería se cargue hasta llegar al 100%. Bien, así que, ser un poco pacientes. Y una vez la máquina se encuentre en nuestro inventario, vamos a realizar un par de ajustes. Aquí, si os fijáis, hay un warning. Invalid Settings Detected. El símbolo hace referencia al USB. Vamos a ver cómo está de cargadito de alcohol. Pues no hay problema, lo rebajamos a la versión 1.1 y lo hacemos desaparecer por arte de magia. Vamos a Network. Y aquí no queremos nada Network, queremos una internal. Por si hace cosas extrañas, esté bien controlada la bestia. Ok, vamos ahora a arrancarla. Un Play. Start. Action. Ahora, podemos interactuar con la BIOS barra UEFI. No queremos que se muestre el mensaje al interactuar con el mouse. Vale, y ahora intentaremos ir a Machine, intentar hacer un Reset porque queremos ir al menú del Group. Vamos a ver si nos colocamos a él. Perfecto. Podemos esperar este mensaje, no nos interesa y nos molesta y así tener mayor visión. Vale, aquí se leen dos cosas, Ubuntu o Advanced Options for Ubuntu. Pero si seguimos leyendo un poquito más abajo, la vocal E tiene cierto protagonismo. Si picamos, vaya, el menú del día se compone de un primer plato y de un segundo plato y quizá de un postre, que es Linux. Bingo, excelente. Con un golpecito de empujón hacia la derecha, lo recorremos a una velocidad algo más superior que el de una tortuga. Y no os preocupéis porque menos de que canto un gallo llegamos a su fin. Y aquí lo que nos interesa es iniciar con Init una Shell, un Bash después de todo. Bueno, recordad que ahora el teclado está en lenguaje inglés, el layout no es el español, por lo cual la tecla del igual sería abrir interrogante. ¿De acuerdo? Ahora el Slash o la barrita de turrón, ya que estamos en Navidad, sería el Bash, perdón, el guión medio. Ahora ponemos Bin, otra vez, otra barrita, Bash. Bien, ahora tenemos dos opciones para arrancar esta configuración temporal. O bien con Control más X, que implican dos teclas, o bien con F10. Excelente, implica una tecla esta. Pues a por ella, F10. Perfecto. Arranca la máquina, calentando motores. Pues nada, vamos a ver, estamos ya como root. Ahora lo que haremos será montar en el montacargas con los parámetros menos n menos o. Quiero decir, aquí nada, lo que vamos a hacer es quitar eso y picar Enter para volver a empezar y saber que lo estamos haciendo, escribiendo el comando correctamente. Lo que queremos hacer ahora es montar el sistema de ficheros, pero en este caso que sea también de escritura. Porque si no, no podremos cambiar la contraseña. Para eso ponemos el símbolo del guión medio, que en este caso, recordad, todavía estamos en el teclado en inglés. Se hace con la tecla cerrar interrogante. Ponemos menos n, menos o de options. ¿Y qué será menos n? Muy buena pregunta. Menos n hace referencia al archivo etc. Slash mtap. mtap es el que guarda los puntos de montaje de los archivos de sistema. Que en este caso, como ya está puesto este punto, no queremos volver a ponerlo porque va a ser el mismo. Pero en lugar de que sea solamente lectura de rig, también va a ser write de escritura. Ponemos aquí el bash para que sea el de raíz. Y ahora con un golpecito suave de Enter, nos dice que está ya remonteado. Pues vamos a ver si te gusta ahora el mandato password para decirle que queremos el 1, 2, 3 y 4, bien sencillo. Y así sabremos si verifica la complejidad de la contraseña. Ya sabéis, mayúscula, una minúscula, una cierta longitud, etc. Bien, updated. Así que se lo ha tragado con buenas patatas. ¿Somos buenos cocineros? Vamos a ver ahora cómo hacemos el reset con la opción machine. Y hacemos un apagón al tum tum, a la brava. Para iniciar la máquina con su configuración por defecto. Picamos en Ubuntu. La primera. Pues eso, es que nosotros los humanos hacemos estiramientos para calentarnos antes de realizar algún deporte. En este caso el deporte se llama hacker. La máquina lo que hace es calentar sus motores. Vale. Veamos que el login arroja cierta basura. Pero nosotros, como sabemos reciclar con un golpe de Enter, lo limpiamos. Matrix login. Perfecto. El usuario es root. Enter. Y el password. Le dijimos que era 1, 2, 3 y 4. A ver si te gusta. Perfecto. Le moló mogollón. Bien. Ahora, si os acordáis, en las instrucciones decía que había un dato sensible en una tabla de una base de datos. ¿Qué base de datos se utiliza en Linux? Pues con muchísimas probabilidades yo diría que es un MySQL. Podemos poner más opciones como en "-h", indicarle, perdón, que ya está el layout en español, como indicarle "-h", localhost, bla, bla, bla. Pero, ¿para qué perder tiempo si con solamente una palabra nos adentramos dentro del ascensor? Bien, aquí ahora se trata de decirle a ver qué bases de datos tienes para mí hoy, punto y coma. A ver si podemos irnos a la planta "-1". Perfecto. La que destaca es reto 1 o también entendible en nuestro lenguaje, en español. Así que queremos utilizar esta reto 1. A ver qué tal. Otra vez. Enter. Y aquí vamos a ver las tablas. Y si no tienes algunas, guardo en la manga. Por lo que se muestra una. Muy bien. Queremos cachear a este flaco flaca con el asterisco hasta sus partes más íntimas. Por lo que vemos que ya está. Hay dos columnas. Login es as espacio ganado y password es hacker. Por lo que, colorín colorado, este reto ha sido solucionado. Y ahora nos podemos marcar un arte marcial, en plan un karate kit para salir de aquí de MySQL. Y le decimos a la máquina que se vaya a descansar, que lo ha hecho muy bien. Así que, init cero patatero. Bien. Uno de los pros es la rapidez. El tiempo que se gana en hallar la solución de la misma. Uno de los contras es que no se puede usar este método si el disco duro se encuentra encriptado en su totalidad o bien si la máquina está aislada. Lejos de nosotros. Pero recordad. Siempre. Be good. Be hackers.